hola chiquillos cómo están espero que muy bien bienvenidos a un nuevo capítulo a un nuevo e improvisado capítulo de guía sobrevivencia en música emergente hoy día vamos a abrir vamos a hacer un unboxing de la caja de la scd pero primero que todo que es la caja de la scd la caja de la scd es una caja con mercadería que se entrega dos veces al año en septiembre y en 18 y antes de la navidad cómo hacer para que te llegue una caja de la scd tienes que ser tienes que adherirte al scd y cuando tú te adhieres al scd puedes ser socio primero puedes ser administrado cuando tienes material más bien reducido y nos genera muchos derechos de autor que es mi caso y probablemente el caso de muchos emergentes en verdad y cuando tú eres socio es cuando tú generas cierta cantidad de derechos de autor al año hablando monetariamente no es cierto y bueno tienes estos beneficios y algunos más como por ejemplo ir a la cena de fin de año que se yo a mi juicio la caja de la scd es uno de los tres beneficios tangibles que tenemos los administrados el otro beneficio tangible bueno es poder registrar tu material sin costo alguno no es cierto y tiene ser tiene ese respaldo legal el otro beneficio es cuando tú tocas en el extranjero puedes canjear por ventanilla en 200 dólares si no me equivoco que es bastante dinero hoy en día y para acreditar que tú estás tocando en el extranjero tienes que llevar una carta de invitación del lugar si no me equivoco es algo así no no estoy muy seguro nunca tocaba en el extranjero pero es algo así hay un podcast donde de hecho mi amigo lucas contó su historia tocando con su banda en inglaterra así que ahí pueden echar una mira y creo que hablamos si no me equivoco hace más de un año pero creo que hablamos del tema de la del dinero por ventanilla hay más beneficios tengo entendido la verdad yo nunca he ocupado ninguno desconozco si son tan tangibles quizás hay algunos descuentos que te llegan de repente alguna entrada para algunos eventos que se yo pero lo tangible tangible que yo he ocupado ha sido la caja de registrar mi material el de ventanilla jamás lo he ocupado así que bueno a todos los socios administradores llega esta caja dos veces al año como les decía antes del 18 de septiembre y antes de navidad y bueno siempre se echa la talla con que como se llama que es muy poco no sé ahí ya podría entrar en otro tema si es mucho muy poco que se yo pero lo importante es que la caja está la caja es un beneficio real cuando uno la va a buscar siempre se encuentra con gente de hecho me encontré con el pancho baterista de aneurisma y con el bajista de notcam que no me acuerdo su nombre de hecho hoy día están regalando completos y helados ya hoy día es martes 13 de diciembre lo están entregando hoy día mañana miércoles y creo que hasta el jueves está en la extensión pero por supuesto hoy depende del stock en mi experiencia yo jamás me he quedado sin caja generalmente estoy al mismo día en la tarde la mañana siempre creo que está medio lleno hoy día cuando yo fui a las dos de la tarde estaba bastante lleno muchas veces yo ido al segundo día en la tarde pensando que a lo mejor no alcanzo pero siempre hay yo como les digo no conozco a alguien que haya llegado y he dicho no sé que no ya en caja si conozco gente que llega después de la hora de cierre que a las cinco de la tarde por lo menos el año 2022 ya así que si tú tienes una banda tienes material publicado yo te aconsejo que si te hagas socio del ssd y yo no tengo ningún tipo de vínculo del ssd y hay más detalles de esto en mi libro pero yo creo que no está de más tener esta caja de mercadería dos veces al año no está de más que pueda registrar tu material y de hecho tocar el extranjero con tu banda no es algo tan impensable hoy en día conozco mucha gente amigos no tan amigos y conocidos que ha sido que han ido a tocar al extranjero así que eso eso con la caja de la ssd así que ahora la vamos a abrir bueno fue la transparencia en mi caja yo ya la abrí ya la repartí un poco mercadería de mi familia el resto me la traje para acá y esta caja es de mi amigo Lucas Bonocore que él está fuera de Santiago y tú de hecho siendo un poder simple a través de correo mandándolo a la ssd puedes dejar como la petición orden no sé cómo se diga que alguien te retire la caja ya de hecho Lucas me la ha retirado muchas veces así que le mando un abrazo y un agradecimiento el guitarrista de las bandas 100 en tu 100 y arrastre y así que ahora le puedo hacer la paleta de vuelta y cuando él venga le voy a entregar su caja no sellada porque la vamos a abrir ahora pero con su autorización abierta para mostrársela a usted en este vídeo la verdad es que se me ocurrió recién es súper tarde son casi las 11 de la noche pero bueno qué entretenido de hecho soy una historia de vayan a buscar sus cajas amigos músicos que se yo mucha gente me preguntó qué trae bueno la verdad que no siempre trae lo mismo de hecho siempre son cosas distintas por ejemplo para el 18 me acuerdo que traía un delantal chistoso como con la bandera de chile pero bueno al menos en diciembre de 2022 vamos a ver qué trae pan de pascua castaño cola de mono quinawe montpelier a mí no me gusta la cola de mono pero bueno galletas veganas tica maní king maní salado sin piel estas galletas a mí me encantan son galletas con mantequilla moments marca colombina estas son la raja pero como les decía yo en mi caja la abrí ya me comienzan galletas y ahora se me ocurrió hacer este unboxing con la caja de lucas con su autorización por supuesto y después le voy a bajar todo tal cual una salsa tártara de pepinillo marca buca bacán aceitunas rellenas marca el búho si no me equivoco si creo que el búho frutas de la huerta mix frutal mermelada marca baguio baguio no sé cómo se dice un vino de hecho a soca eso no es tuyo de hecho me acuerdo que una vez una caja de la ssd creo que del año 2014 traía dos piscos o dos vinos viñamar si no me equivoco montes dorados yo no conozco el vino no sé si será un buen o mal vino pero generalmente el copete como decimos en chile que trae las cajas del ssd son bien ricos y ando para allá corazones de alcachofa marca perfect choice que rico copas fritas buca es una artesanal tica chiloé carito también y un yoki de la ssd bacán bueno y esta caja bueno esta bolsa ustedes saben que en chile al menos ya no se dan bolsas para el comercio así que no es raro encontrarse con algún amigo conocido a nuestro mercado y quien diga una bolsa así que también sirve ya así que esos chiquillos ese fue el unboxing de la caja ssd insisto yo no tengo ningún vínculo con la ssd pero si recomiendo que como músico emergente nos asociemos la ssd este beneficio yo por lo menos nunca le hago asco un par de veces al año como les digo siempre está la talla de que la caja vale más que los derechos que generamos y si entonces en ese contexto por supuesto que no está de más ir a buscarla así que eso de hecho el maldito sudaca de me habló por instagram y me dijo puta me voy a inscribir este año y no me inscribí al próximo año sí que me inscribo y si pues si él sí hubiese inscrito tendría esta caja y vendría bueno y si se inscribe ahora pronto va a tener dos cajas el próximo año entonces insisto no está de más eso chiquillos este video no tiene ningún tipo de edición todo dura toma así que Marcelo no me odias por subirlo al canal así que eso chiquillos muchas gracias